¿Sabes qué? Puedes contármelo todo, ¿verdad? ¿Y qué si es un secreto? Los secretos son del diablo. Le pertenecen. Si andas escondiendo uno, te estarías metiendo con el diablo. La fantasía también se vive. Y tu carita de ángel me dice lo mucho que quieres volar. La fantasía también se vive.